Este es el primer canal de radio del mundo dirigido por una IA. Radio GPT es una iniciativa innovadora de la empresa de medio Futuri que combina la tecnología GPT-3 con el sistema de contenido social y descubrimiento de historias dirigidas impulsado por IA, Topic Pulse, así como la tecnología de voz de IA para crear una experiencia de radio localizada para cualquier mercado y cualquier formato. Esto marca la primera estación de radio impulsada por IA del mundo y está destinada a revolucionar la industria del audio. GPT-3 es un modelo de lenguaje desarrollado por OpenAI que puede responder preguntas complejas, escribir ensayos e incluso crear código de computadora. La tecnología ahora se está utilizando para generar contenido de radio para Radio GPT, con Topic Pulse, la IA puede identificar las historias más relevantes y atractivas para un mercado específico. Radio GPT también incorpora tecnología de voz ahí para mejorar la experiencia auditiva. La voz de IA puede brindar noticias, clima y actualizaciones de tráfico de una manera natural y conversacional. Esto crea una experiencia personalizada para el oyente y ayuda a construir una conexión entre ellos y la estación. Los beneficios de Radio GPT son numerosos. Con contenido generado por IA, los presentadores de Radio Humanos pueden concentrarse en otros aspectos del programa, como entrevistas y eventos en vivo. Además, la naturaleza localizada del contenido asegura que los oyentes sientan una conexión con la estación y es más probable que la sintonicen regularmente. Radio GPT es un excelente ejemplo de cómo se puede utilizar la tecnología de inteligencia artificial para mejorar la industria del audio.